Mendoza sale, Agustina, fue un plan muy efectivo para la provincia, sin lugar a dudas le fue, sale Mendoza en realidad. Mendoza sale, dije yo, como si fuera, bueno sí, es una oferta. Sí, Mendoza Sale podría ser también. Claro, es una oferta para visitar nuestra provincia, para hacer turismo en nuestra provincia, con la posibilidad de hacerlo a un costo inferior. Tal cual. Ese es el objetivo. Bueno, surge en el contexto en el que, te acordarás, surgió el previaje, que había una necesidad, después de la pandemia, de ayudar al sector turístico. En Mendoza tuvieron esta iniciativa, que era, en una página nuclear, absolutamente todos los que estén relacionados con el turismo, agencias y demás, y la posibilidad de que puedan vender sus servicios con un porcentaje importante de descuento, dentro de un 20 y un 50%. Bueno, saludamos a Marcelo Montenegro, que es el presidente del EmeTour. Marcelo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen día para ustedes también. Bueno, queríamos conocer detalles justamente de este nuevo Mendoza Sale, una alternativa que entendemos le resultó muy buena además a la provincia. Sí, la verdad que, bueno, con el fin de estimular también las ventas por parte de nuestros prestadores turísticos de los diferentes rubros del sistema, y brindando también una posibilidad a aquellos potenciales turistas que no han vacacionado en alta y quieren hacerlo en temporada baja a precios promocionales, como viene en la esencia o el concepto del programa Sale o Sale Mendoza, vamos a tener diferentes alternativas en diferentes rubros, me refiero a la gastronomía, al alojamiento, a las excursiones de turismo aventura, a las excursiones convencionales, y a las nuevas experiencias turísticas que tiene Mendoza, porque día a día viene renovando su oferta de destino, con propuestas muy innovadoras por parte del sector privado, me refiero a los paseos en globo, a las posibilidades de hacer un paseo en avionetas, bueno, diferentes alternativas que hoy ofrece la provincia, y que nos ha llevado de a poco a ir rompiéndolo con los picos de estacionalidad que teníamos históricamente, hoy en Mendoza un turista en cualquier momento del año viene, descubre una alternativa, ve que algún productor a veces sin ser del sistema turístico se vuelca al sistema turístico para brindar esa experiencia turística que hoy tanto buscan los turistas, así que bueno, trabajando para que Mendoza tenga turistas todo el año con esta buena alternativa. ¿Cómo lo puede poner en práctica aquel que efectivamente quiere utilizarlo? ¿Podría darnos algunos detalles, algún turista o algún mendocino propio que quiere utilizar esto? ¿Puede hacerlo cualquiera? Seguro, nosotros hoy por hoy estamos reclutando las diferentes propuestas, como te digo, hasta el día viernes, el día 9, 10 y 11 de mayo vamos a tener la posibilidad que aquellos potenciales turistas puedan ir adquiriendo ya estos servicios que te estoy enunciando, que son en todo el mapa provincial con diferentes propuestas, desde paquetes turísticos ya armados hasta servicios individuales en cualquiera de los rubros. Y con esta alternativa de poder comprar durante todos estos días con descuentos que van del 20 al 50% a voluntad del prestador, esos servicios van a poder ser consumidos o utilizados hasta el 8 de julio donde ya empezamos nuevamente con la temporada invernal y donde esperamos un buen número de turistas. Agustina. Marcelo, esto es entonces para mendocinos y para cualquier argentino, digo cualquier, no sé si también dije para extranjeros. Mira, no hemos puesto ningún tipo de límite, ni hemos apuntado a ningún mercado específico, hoy ya están abiertas las fronteras para que turistas de diferentes procedencias puedan ingresar a la provincia en diferentes momentos, así que aquellos posibles turistas de cualquier destino que quieran visitar en Mendoza o consumir algún producto o servicio turístico hasta el 8 de julio pueden ingresar en esos días a nuestra página, a mendoza.tour.ar que nos va a derivar directamente a cualquiera de estas alternativas que estén cargadas para que directamente haciendo contacto con el prestador puedan adquirir el servicio. Claro. ¿Y el que es prestador, Marcelo, qué tiene que hacer para estar en esa página? El prestador simplemente tiene que ser un prestador de cualquiera de los rubros del sistema turístico que esté debidamente habilitado, primero por su municipio y luego aquí registrado en el M-Tour. Ese es el único requisito que estamos poniendo para poder participar de este programa, además de ser precios comprobados que están debidamente con un descuento real a la hora de ser... Claro, bueno, eso es fundamental. Pero mi pregunta va a esto, Marcelo. Yo me voy a meter en esa página que usted me acaba de mencionar y ahí voy a encontrar esa oferta de aquellos que van a presentar descuentos. El que es prestador, ¿cómo hace para estar en esa página en la cual ustedes van a ofrecer los servicios turísticos con descuentos? ¿Tienen que hacerlo naturalmente? No sé, soy tan malo con la tecnología que no sé cómo se hace. Bueno, previamente nosotros hasta el viernes, como te digo, estamos recibiendo las propuestas. Pueden escribir a promociónturistica.mdz.com, donde ellos pueden determinar las fechas en que pueden ofrecer sus servicios, el monto al cual ofrecen sus servicios, las diferentes alternativas que tengan, para nosotros ya poder tenerlo visible en nuestra página esos tres días de venta. ¿Ustedes controlan que efectivamente se esté haciendo el descuento? ¿Imagino que hay una comparativa entre lo que venía ofreciendo ese operador y lo que termina ofreciendo para que efectivamente el descuento de entre el 20 y el 50% esté? Nosotros somos el filtro para que esos descuentos sean reales. Hay diferentes tarifas en algunos rubros homologadas acá en el M-TUR. Así que, bueno, en base a eso también tomamos que ellos hagan un descuento real. Y si no, nosotros también tenemos a través de las diferentes instituciones las tarifas promedios que promocionan en determinadas épocas diferentes rubros y de ahí también vamos a ver que sean descuentos reales. Claro. La última de mi parte. ¿Qué pasa si yo compré el paquete turístico entre los días que ustedes efectivamente están determinando para que uno pueda acceder a los descuentos? Pero después se me complicó la fecha de viaje. ¿La puedo modificar? En principio entendemos que deberían hoy ya con la pandemia un poco fuera ya de contexto deberían consumirlo en esa fecha. Pero nosotros estamos hablando con nuestros prestadores para que al menos tengan un momento de flexibilidad. Claro, puede pasar algo, alguna enfermedad, alguna cosa así extrema. Yo entiendo que debe haber cierta flexibilidad incluso del que es prestador. Marcelo, antes de cerrar... Sí, perdón. Digo que también es una buena alternativa para que los mendocinos... Si hay algo que tuvo la pandemia fue que muchos mendocinos lograron descubrir o redescubrir las diferentes bondades o atractivos turísticos que tiene la provincia y esto también me parece una buena alternativa porque no hay necesidad de comprar un paquete ya armado sino que puedes comprar una cena, una visita a una bodega con degustación, diferentes actividades turísticas que no conforman un paquete sino que son servicios aislados. Bien, le propongo algo Marcelo, póngase en modo profesor. Nosotros vamos a poner en pantalla información que ha preparado Agustina Fiadino y si nos tiene que corregir nos corrige. Usted que la tiene clarísima justamente, esto ha preparado Agustina para pasar en limpio cómo funciona o cómo pueden aprovechar estos descuentos que propone la provincia de Mendoza. ¿Y si me desaprueba chicos? Y bueno, no lamento Agustina, es el riego que corres. Vamos a poner la información en pantalla y las placas que habíamos preparado porque justamente queremos que quede bien en claro, Tano, que aquellas personas que quieran acceder al SALE Mendoza o al SALE Mendoza, como quieran decirlo, pueden ingresar del 9 al 11 de mayo únicamente. Con lo cual, Marcelo, solo son esos tres días para poder acceder a las compras, ¿verdad? Sí, nosotros ya estamos promocionando la campaña en diferentes formatos y los días de compra y los servicios son, como bien has escrito ahí, del 9 al 11 de mayo. Bien. Al igual que los descuentos, que son también a propuesta del prestador, que van del 20 al 50%. Perfecto. Pero después se puede utilizar, o sea, lo compras en esos tres días en particular y después los puedes utilizar, lo que hayas comprado, entre el 12 de mayo y el 8 de julio. Son casi dos meses, ¿no? Son casi dos meses con esta característica de la posibilidad de que sean un poquito flexibles. Así es, pero también el prestador va a promocionar las fechas en las cuales y los cupos que tiene para ofrecer en esa página previo a la compra del posible turista o mendocino que quiera adquirir ese servicio. Si yo me meto hoy en esa página que figura en pantalla, www.mendoza.tur.ar barra sale Mendoza, me encuentro con esto, es decir, todavía no está habilitada, sino que si bajas un poquito te vas a encontrar con la posibilidad de que los prestadores se vayan anotando, ¿no? Estamos justamente en este proceso, en este momento, que es el reclutamiento de todas las propuestas que están generando nuestros prestadores de diferentes departamentos de la provincia y, como te digo, de diferentes rubros. Bien, Marcelo, aprobada, ¿no? Me parece que estuvo bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que incorporarla al plantel. Es una buena alternativa. Marcelo, que no sea entre las 7 menos cuarto y las 9 de la mañana, nada más, todo lo que le pido. Le agradecemos, Marcelo, muy amable, muy gentil. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio de difusión y que los mendocinos también aprovechen esta buena alternativa. Buena jornada. Marcelo Montenegro, presidente del M-Tour. Ahí se aclaró algo, el mail es promoción turística MDZ. Promoción turística MDZ, perfecto. Ahí está, Marcelo, muchas gracias, muy amable. Que estén muy bien, buen día. Gracias.